En diálogo en directo con enlace de noticias, la primera autoridad de Barranco Bermeja en reunión liderada por el presidente de la República, Iván Duque, con la presencia del gobernador de Santander, Gremios, alcalde de la zona metropolitana y en representación del Magdalena Medio, se desarrolló importantes logros. La vía Yuma queda importante hacer el cierre financiero del tramo 1, donde pudimos entregar los intercambiadores en el primer año de gobierno, pero necesitamos 39 mil millones de pesos para continuar en el cierre de ese tramo 1, por donde es el acceso de la Virgen, lo que llamamos la carretera nacional, y esa conexión que siempre ha sido realmente muy mala, y afortunadamente hicimos el cierre esta semana con un aporte de más de 25 mil millones de pesos de ecopetrol, sumado a 4 mil de la alcaldía y 4 mil más de la gobernación de Santander, lo cual nos asegurará que ese transporte de carga, a pesar que hoy tiene tantas dificultades, que hacemos constantes mantenimientos con ecopetrol, pero que no es suficiente, tenga realmente un acceso mejor hacia nuestra ciudad. En ella se obtuvo el cierre financiero del tramo 1 de la vía Yuma, el cual va desde la ruta del Cacao hasta el barrio Boston. Para ello aseguró 31 mil millones de pesos que aportarán a Ecopetrol. La gobernación de Santander, alcaldía distrital, con estas obras, se conectará a la ciudad con el país. Volver a hacer los estudios y diseños porque ya son predios que hoy viven personas y no se puede pasar la vía por ese sector. Y estamos con el compromiso del gobierno nacional de aquí a su fin, en el mes de agosto, de tener ya los estudios y diseños. Pero hoy tenemos la buena noticia de esos 39 mil millones de pesos para terminar este tramo 1 de la vía Yuma. Sin embargo, está a un paso de convertirse a Barranco Bermeja en zona económica y social especial CESE. Este proyecto ya fue aprobado en Cámara de Representantes, pasará al Senado en el mes de marzo y ahora recibe el respaldo del gobierno nacional como zona CESE y se eliminará el impuesto a la renta durante 5 años los empresarios y se hará un descuento del 50% durante los siguientes 5 años. Estos y otros proyectos están por ejecutarse en el distrito de Barranco Bermeja.